Hace unos momentos ya le platicaba sobre estos dos casos de feminicidio de las jóvenes Lidia Gabriela y Ariadna Fernanda ocurridos la semana pasada en la Ciudad de México. Para hablar sobre estos dos temas y los feminicidios que siguen creciendo en México de forma muy lamentable, vamos a platicar con María de la Luz Estrada, ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. María de la Luz, muchas gracias por estos minutos y buenos días. Sí, buenos días. Pues de entrada a conocer la perspectiva en la que ustedes están viendo estos dos nuevos casos que se suman a una cadena de casos que hemos visto ya y que han estado en la opinión pública y que lamentablemente son de los que salen a la luz, de los que se convierten en casos visibles, pero existen algunos otros que quedan en denuncias y en impunidad. Platícanos, por favor. Sí, pues primero decir que es muy grave, que no hemos disminuido los asesinatos y con características de esta discriminación contra las mujeres, que sigue siendo las cifras altas. Este año van registrados 2.847 asesinatos, 711 iniciados como, investigados como feminicidios, pero el contexto es muy grave. Estamos identificando un patrón que ya lleva tiempo, que cada vez es más claro, en que una joven desaparezca y que posteriormente las encuentren asesinadas. Pero lo que también está siendo grave es la actuación de las autoridades. Hay una falta de debida diligencia, de que se respete el debido proceso, porque la autoridad se adelanta a dar elementos de la investigación, como fue el caso de Morelos, el caso de Ariana, que conmocionó, que angustió, porque estamos hablando de transportes públicos. Las dos jóvenes subieron a un taxi, donde también los taxis es real, los transportes públicos, las jóvenes han sido desaparecidas y se han encontrado asesinadas. Pero la declaración del fiscal de Morelos fue totalmente sin sentido en un momento que se estaba iniciando una investigación, cuando ya se estaba diciendo que la joven se había exceso de alcohol y eso había provocado su muerte. Y eso fue muy grave porque la encontraron en otro estado, en las condiciones que le encontraron a la joven y que la autoridad debe tener sigilo. Ahí sí, para una investigación donde se debe de tener claridad qué había pasado con ella, se había abordado el taxi. Y lo que estamos viendo es otra necropsia por parte de la ciudad de Milco, donde habla de múltiples fracturas que tuvo ella. Y esto es muy grave porque estamos ante un peritaje fundamental para iniciar una investigación. No es lo mismo decir que uno se murió por congestión a que uno fue asesinado. Y esto sí es muy grave, tendrá que el fiscal de Morelos aclarar, porque estamos viendo graves deficiencias en los temas periciales. Y esto es fundamental en un nuevo sistema de justicia que requiere que haya ciencia, que realmente los peritajes científicos se hagan debidamente. Y lo que estamos viendo es que, y este es el caso de Devani, en Nuevo León. Sí, sí, sí. Fue lo mismo. Dos necroces que están planteando cosas distintas, que igual un accidente, y en otra es que la joven la mataron. Sí, sin duda alguna, muchas deficiencias, por decir lo menos, en la Procuración de Justicia, como se hacen las investigaciones. Y como nos dices, María de la Luz, pues en que las autoridades salen a dar la información sin que tengan, digamos, completamente el expediente o la investigación concluida. Y pues muchas veces, como en el caso de esta joven Ariadna, pues se contradice la versión de la Fiscalía de Morelos con la de la Fiscalía Capitalina. Ahora, ahí está el otro caso de la joven que, pues, presuntamente también se aventó de este taxi en movimiento porque cambió de ruta y porque, pues, comenzó a sospechar que podía terminar mal este viaje. Jorge, ¿qué hacer en estos casos? Un poco ya más hablar de temas de prevención, porque lamentablemente siguen sucediendo estos actos, pero creo que hablar de prevención y de cómo pueden, pues, buscar que se eliminen en la medida de lo posible estos riesgos para las mujeres. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, tiene que estar regulado el tema del transporte porque es un riesgo y esto no es de hoy. Lo que preocupa es que la Ciudad de México está en una alerta de género. Tiene una alerta que se decretó la gobernadora de la Ciudad de México donde hay que revisar las medidas de seguridad, cómo está el tema de seguridad y movilidad de las mujeres, porque hasta ahorita los taxis se vuelven un riesgo en la ciudad y uno puede decir no va a entrar uno en pánico, pero uno tiene hijas, hermanas, y que uno se preocupa que en el momento que tomas un taxi ya no es seguro, no sabes si vas a regresar. Y eso pasó a la joven porque el impacto social que generó que la joven se aventó porque se imaginó, pues, el taxista no paró y aceleró. Y eso es muy grave, eso se tiene que investigar, para saber qué es lo que pasó, porque lo que nos pasa cuando las jóvenes las desaparecen, pues ya no las encontramos y a veces está implicado el delito de la trata. Entonces, aquí lo que tiene que llevar al gobierno capitalino es revisar sus medidas de seguridad y sobre todo que el transporte sea realmente seguro para las mujeres, porque el mensaje que se mandó total generoso sobra en la ciudadanía capitalina y que se estaban también diciendo que en el caso de Ariana también había tomado un transporte, un taxi. Entonces, todas esas cosas se deben de aclarar. Los dos casos deben de estar esclarecidos qué pasó, que sean investigaciones exhaustivas y que realmente no se queden en la impunidad, que tengamos realmente a los agresores feminicidas en la cárcel, pero también generando las medidas para que estos hechos no vuelvan a repetirse y no pongan en riesgo a las mujeres. Ahora, en muchas ocasiones se comienza a investigar la muerte de jóvenes, como en este caso de la joven Lidia y de Ariadna, pues no necesariamente como una tipificación del delito de feminicidio, sino como un homicidio, como una muerte en general. ¿Qué tiene que suceder para que se tome más a conciencia y a consideración este asunto del feminicidio? Las autoridades están actuando irresponsablemente y sí se debe de sancionar porque están obligados. Ya el caso de Mariana Lima, la Suprema Corte, estableció que toda muerte violenta debe iniciarse investigando como feminicidio. Eso ya debe estar establecido en los protocolos. En el caso de Morelos, Ciudad de México, al menos en Morelos, ya es establecido que toda muerte violenta tiene que iniciarse investigando como feminicidio. Entonces, no entendimos de la manera como las fiscalías no investigan. Cuando uno ve cómo revictimizan, están violando su propio protocolo porque tienen que primero investigar y no estar hablando de la víctima porque aquí lo que volvimos a ver es otra criminalización, otra culpabilización contra la joven que por exceso de alcohol le había pasado esta muerte. Cuando sabemos que la joven hoy, lo que estamos mirando es que fue asesinada y que es parte de lo que tendrán que investigar, entiendo, la Ciudad de México porque el crimen se cometió porque lo que dijo la fiscal Ernestina es que están en la investigación que fue cometido aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué a pesar de que la tipificación de este delito de feminicidio tiene una pena más alta y castigos más altos para los que cometen este delito, siguen ocurriendo, siguen aumentando estos delitos de feminicidio? ¿Por qué no se están investigando? Porque si revisamos realmente las cifras de los asesinatos, de casi 3.000 asesinatos que se están cometiendo al año en el país, el 50% tiene características feminicidas, no los inician investigando como feminicidio y ya es difícil por el tipo de diligencias que tienen que hacer para mostrar las razones de género. Entonces, la autoridad prefiere tener homicidios para disminuir y decir que sí está garantizando a las mujeres la vida. Pero lo que estamos viendo es que no, que tenemos que tener las cifras claras para que las políticas que se generen de prevención sean las que realmente las protejan y no que se invisibilice un problema y lo que está causando es mayor riesgo a las mujeres. Entonces, no se están generando las medidas debidas ni en la investigación, mucho menos para prevenir. Pues bueno, seguimos en contacto. Si nos permites y te agradezco mucho estos minutos, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Gracias y muy buenos días. Sí, buenos días. Hasta luego.